¡Felicidad! ¡Gusta y grasa! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué para qué sigo sufriendo? ¡Ven por qué! Si vos no venos, piensas, un bechazo se va Y hemos perdido que el segundo mal las quiere Y algunas se dirán pagándole a uno más ¿Qué pagas más? ¿Qué pagas más? ¡Ven por qué sigo sufriendo? ¡Y algunas se dirán pagándole a un lugar! Cuando lo ven a uno más enamorado de repente el suelo no se bruce mal Acaba uno solo gris y desvejado y otro borracho llorando de mar en mar de mar en mar de mar en mar con todo el rio llorando de mar en mar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí está los ponemos ¿Qué hago ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No hay cárcel de mí jueguen con mis sentimientos No estoy cansado de que jueguen con mi amor Por eso ahora viviré solo el momento Para que no lastime más mi corazón Mi corazón, mi corazón Para que no lastime más mi corazón Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta un ojo en un rival A cada uno solo triste y desechado Todo borracho llorando de mal en mal De mal en mal, de mal en mal Todo borracho llorando de mal en mal De mal en mal, de mal en mal Todo chupado llorando de mal en mal